Bueno, otra de las oportunidades interesantes que tenemos de conversar con gente que está haciendo cambios trascendentales en México, pero no sólo en México, también en el mundo que nos da este foro World Universities Conference, es Jordi Muñoz. Jordi Muñoz es actualmente el propietario, socio y CEO, eres de una de las empresas más importantes de tecnología en los Estados Unidos y en el mundo, es 3D Robotics, empresa que construye drones, ¿a tus cuantos años, Jordi? Bueno, ahorita tengo 29 años ya y bueno empezamos este gran proyecto con alrededor de cuando tenía 21. Bueno, veíamos este tema de la gente que abriría empresas en Garage, en los Estados Unidos, en California, etcétera, pero en México no. ¿Qué está pasando? ¿Son ustedes casos de excepción? Tú y tu cuate que hace rato platicé con él, Daniel Gómez. ¿Qué está pasando con ustedes? Pues aquí, en México no hay mucho garage privado, yo creo que a lo mejor es eso el problema, pero si no es garage puede ser dentro del departamento o en tu propio cuarto, pues ahí te las ingenian, de hecho así también abrimos México y en un departamentito ya nos fuimos ampliando y es una manera muy económica para empezar, por eso es muy importante, ¿no? Para emprender. Pero en México pues ya sabemos, ¿no? A veces hay problemas de apoyo, apoyo entre nosotros o a lo mejor puede haber cuestiones más gubernamentales, ¿no? O no hay una infraestructura necesaria, por ejemplo, para exportar o exportar sale muy caro entonces te vuelves menos competitivo. Entonces sí es muy difícil en México emprender, yo te lo digo, pero sí se puede y los que logran emprender en México, la verdad que podrían emprender en cualquier parte del mundo sin problema. A ver, emprender es una cosa, porque tú puedes poner una fábrica de zapatos o puedes poner una, no sé, un expendio de hot dogs, pero la tecnología, tecnología de punta, los temas como los que a ti te gustan, son aeroespaciales, eso es otra cosa, no parece que ahí seamos un ambiente propicio, porque no tenemos el entorno, ¿no? Esto lo hace las cosas más complicadas y más meritorio tu caso. Claro, pues mira, básicamente todo lo que yo hice lo hice por medio de internet y yo les puedo decir que si los chavos ahorita quieren desarrollar algo nuevo, tienen todos los materiales que se necesita. Hoy como nunca en la historia. Hoy como nunca, gracias al gran internet, al gran Google, ahí es donde encontré toda la información que se requiere, pero ¿qué hace falta? Pues a lo mejor un poquito más de motivación o ver que sí se puede, ¿no? A lo mejor un ejemplo, espero que puedan utilizar mi caso para que vean cómo yo sistemáticamente fui recabando la información necesaria, con dudas, preguntas, leyendo tesis que ni entendía, pero a lo mejor podría extraer alguna información y aplicarlas hasta que funcionara, ¿no? Y fue un proceso para crear el prototipo, el prototipo, el prototipo más básico, fue un proceso de dos años. O sea, también no hay que desesperarnos, no hay que quitar el dedo del renglón, es constancia más que inteligencia. Hoy vemos los drones en muchas partes y las empresas de televisión las tienen y las empresas de publicidad, pero en el momento en que tú desarrollaste por primera vez uno, era una tecnología casi secreta, militar, ¿no? No había, sí, no, para nada y de hecho sí tuvimos problemas en cuestiones militares porque lo veían como un arma y había como problemas de restricciones y estaba medio ambiguo, no estaba bien, pero como era open source, pues también estábamos protegidos y luego pues llegó China y pues obviamente ellos sí vendían a lo loco y no tenían ningún problema de restricciones, entonces obviamente Estados Unidos tuve que cambiar su postura ahí un poco y ya eso nos benefició un poquito tarde, pero ahí salió. Pero sí fue un proceso muy interesante ver cómo no había nadie, de repente fue una explosión, ¿no? ¿Y tú te consideras inventor, desarrollador, empresario? Un poquito de todo. Puedo decir que definitivamente me encanta crear cosas, inventor, definitivamente. Y me gusta reciclar lo que ya existe, interconectarlo, mejorarlo y es mi entretenimiento, es mi pasión y es mi hobby básicamente, puedo hacer eso sin razón alguna nomás por pasar el tiempo, es mi videojuego, ¿no? Dos veces fuiste a intentar entrar al Instituto Politécnico Nacional porque tenía la carrera de Ingeniería Aeronáutica, ¿no? Correcto. ¿Y te reprobaron? No, no me aceptaron, no me dio ni la oportunidad de sentarme ahí y demostrar que sí podía sacar un 10 con las ganas que tenía. ¿No fue frustrante? Pues sí, definitivamente fue una de las decepciones más grandes de mi vida porque como yo ya me había visualizado como qué es lo que quería hacer desde chiquito y mi tirada era ser ingeniero aeronáutico. Y bueno, de hecho era piloto como lo comentaba, pero dije, bueno, me gusta también la ingeniería y a lo mejor me puedo dedicar a aviónica que es computadoras y aviones que es lo que más me gusta y voy a ser el mejor, dije. Pero pues que te den un portazo en la cara pues sí fue decepcionante porque ya no tenía otra opción, ya no hay otra universidad que te diera esa base. ¿Hay jóvenes que no se levantan de eso? Que consiguieron una chamba y ahí se la llevan. Pues eso es lo que hice, ¿no? Consiguí una chamba y ahí como pude y bueno, las cosas se fueron desatando y no fue hasta cuando me fui a Estados Unidos que pues todo cambió la noche a la mañana. Pero cambiaron mucho, ¿no? Sí, bastante. Ahora, ¿tú crees que si desarrollas en México esta empresa no estarías en el momento en el que estás actualmente? No, no creo. Sobre todo por el estado en el que estaba y la cercanía que estaba con Silicon Valley. Es increíble la capacidad y el apoyo y el dinamismo que tiene ese entorno y a nivel global no es algo que México solamente no tiene, sino es el único lugar donde existe en este momento. ¿Una masa crítica de inteligencia y de innovación? Y es que Silicon Valley es solo efervescencia completamente y hay un apoyo muy fuerte y una creabilidad. Es decir que eres de California que pues también nos ayudó en cuestiones de marketing y todo eso. ¿Y difícil abrirse paso? ¿También es una sociedad abierta que da? Muy abierta, dispuestos a apoyarte. Como comentaba, los problemas que tenemos a veces culturales como México, ellos no lo ven malo que estés triunfando, al contrario, te ayudan y te impulsan. O sea, el discurso de Donald Trump no triunfa en Silicon Valley. No, no creo. Para nada. No creo. Oye, ¿y el caso de personas como tú, como Daniel, ¿podrá cambiar en algo las cosas en México? Imagino que hay más. Yo creo que sí, porque precisamente estamos conscientes de lo que pasa con nuestra cultura. Lo vivimos, crecimos con ello. Y lo hemos querido, nuestro sueño, guajiro, ¿no? Como dicen, es cambiarlo. Siempre soñamos que ojalá México pudiéramos hacer esto, ojalá en México aquello. Entonces, como comentaba anteriormente, nomás nosotros mismos nos vamos a poder ayudar. Uno va a llegar a otro país a intervenir para cambiar las cosas como esas nomás. Los mismos mexicanos vamos a poder hacer el cambio y, bueno, sabemos lo que queremos, sabemos qué es lo que se necesita para hacerlo. Y nomás es cuestión de tiempo que más empiecen a sumar y poco a poco ir cambiando la mentalidad, que va a cambiar gracias a las tecnologías. Y vamos a ver un cambio que va a ser progresivo, un poquito lento sobre el tiempo y vamos a ver que México se va a ver con mejor futuro. ¿Un Silicon Valley mexicano podría verlo? Definitivamente va a ver, se va a empezar a, es un modelo que se va a empezar a adoptar más seguido. Es difícil manejarlo a ese nivel porque el que pega primero siempre pega mejor. Pero definitivamente va a haber las oportunidades que se necesitan para que en nuestro país, cualquiera que tenga el talento, se pueda desarrollar y llegar hasta donde él quiera. Ya desarrollaste drones. Decíamos hace rato con Daniel, ¿por qué no un automóvil mexicano? ¿Por qué tenemos que traer armadoras japonesas, alemanas, italianas? Sí lo había pensado, fíjate, habíamos pensado que a lo mejor se puede crear un carro, a lo mejor eléctrico, qué sé yo, son mucho más sencillos y simples comparados a los de gasolina y crearlo con un enfoque de lo que se necesita en este país, ¿no? Tenemos nuestras necesidades específicas y yo creo que sí se podría crear un Tesla mexicano con bastante facilidad, de hecho, pero pues sí se ocupa mucho apoyo de gobierno. Bueno, quiero asumir, a lo mejor asumo que a lo mejor está medio mafiado un poco lo de los mercados internacionales que ya tienen todo comprado. Entonces, si se puede cambiar eso, definitivamente sí sería algo interesante que podamos explorar. ¿Cómo ves la evolución del mundo con la tecnología en los próximos años? Esto que tú mencionas, los mercados cerrados, los monopolios, los gobiernos controlando cosas, ¿sí crees que vamos a una apertura, que la tecnología lo va a producir? Yo creo que si aprovechamos bien, ya México no va a poder realmente crear algo, por ejemplo, como Estados Unidos. Más bien tiene que brincarse lo que sigue. Entonces, yo lo que veo como la siguiente tendencia es cuando que se crea un negocio, a lo mejor no puedes operar en México porque es muy feo, pero sí la puedes dirigir desde aquí. Ya se va a algo más internacional, mejor la pones el centro de distribución en Estados Unidos, o en China, o en Sudamérica, en Brasil, qué sé yo. Entonces, mi punto es que todos los negocios, para realmente hacerlos de alto impacto, ya se están internacionalizando de manera crítica. Entonces, yo creo que es un llamado también a los nuevos emprendedores de México, que ya lo vean de un modo más global, que no tengan miedo. No es difícil abrir una empresa en Estados Unidos o en China, lo que sea, para poder llevar tus operaciones a cabo. Y tú puedes tener aquí ingeniería o lo que tú puedas tener aquí con facilidad y tenerlo como un sistema híbrido sin ningún problema. ¿Platicas mucho con chavos, como lo hiciste hoy aquí? ¿Ves un cambio en el país, en las nuevas generaciones? Sí, ¿no? Lo veo más como en distintas zonas, ¿no? Pues yo creo que tiene algo que ver. La zona geográfica, por ejemplo, no he visto la misma mentalidad, lamentablemente, de los de Guadalajara, que los de, no sé, a lo mejor, no quiero decir nombres. El sur del país, por ejemplo, que siempre hablamos que estamos divididos en norte, centro y sur. Sí, estamos divididos. Yo creo que una solución a ese problema, en mi opinión, humilde, es darles un poquito más de libertad al sur, de que ellos sean libres de decidir qué es lo que ellos quieran. No forzarlos a un sistema que a lo mejor no estén interesados. Y creo que a lo mejor podríamos ver cosas más interesantes, provenientes de ellos, con otra perspectiva que ellos, que solamente ellos pueden entender. Y que nosotros no aceptamos como somos, y ese es el problema que tenemos ahorita en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita los indios tienen casinos y les va súper bien, y tienen sus zonas privilegiadas. ¿Y por qué? Porque ellos se sentían motivados de trabajar para ellos mismos, ¿no? De alguna manera es una forma de integración. Es una forma de integración muy positiva, y al final se terminó integrando también en la sociedad capitalista, y bueno, fue exitoso, ¿no? Pero el acercamiento que estamos haciendo probablemente no sea el mejor. Ahora, sí hay un cambio de mentalidad en ciertas partes del país, dependiendo de qué tan avanzado sea la ciudad, pero sí hay chavos muy prendidos. Eso es muy interesante y me da mucho orgullo que existe el talento, y yo creo que es cuestión de tiempo también para que se homologue toda esa mentalidad mexicana, y ya veamos que sea algo muy común ver gente muy motivada, lista para trabajar, estudiar, y que no tenga ningún problema para seguir saliendo adelante en cuanto a conocimientos y nuevas habilidades. Gente como ustedes, que los que han desarrollado empresas importantes, que han desarrollado tecnología antes de los 30 años, ¿los buscan los políticos, los buscan para platicar, les piden ideas? Sí, no tanto, pero sí hay como un interés de apoyo, ¿no? Como que ya se están dando cuenta que por dónde, cómo podrían ayudar mucho al país a través de los emprendedores, y que a lo mejor pueden tener mucho más, mejores resultados, ¿no? Entonces, ya ha habido pláticas y también estamos abiertos a la posibilidad de recibir cierto apoyo del gobierno para poder ejecutar ciertos proyectos muy complejos. Por ejemplo, si queremos hacerlo los carros, se ocupa un apoyo del gobierno muy fuerte. Yo creo que desde presidencia, un cambio probablemente de leyes y todo eso que no se puede hacer, no importa cuánto dinero tengas, ¿no? Si no hay apoyo del gobierno, no lo vas a poder hacer. ¿Y contacto con universidades, centros de investigación? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Bueno, algunas universidades en México privadas a veces están muy interesadas en su modelo de negocio si no quieren cambiarlo. Y hay otras muy abiertas que sí están dispuestas a cooperar y que son muy innovadoras en esos aspectos. No hemos tenido acercamientos mucho con universidades del gobierno, públicas, autónomas, de todos los estados. Yo creo que por las complejidades internas que hay. Y si hemos platicado con unos y de repente nos dicen, sí, pero es que no me autorizaron aquello y no pude hablar con aquellos y es muy difícil hacer cambios internos. Entonces, es otro llamado que estaría suave que el gobierno a lo mejor pudiera ayudarnos indirectamente haciendo que todos los aspectos o todos los trámites internos de universidades sean un poquito más prácticos para poder hacer cambios y adaptarse a sus necesidades únicas de cada estado. Y así nosotros los emprendedores junto con las universidades poder crear nuevas cosas, pero si no se hace ese cambio, pues también estamos... no podemos hacer nada, básicamente. Jordi, muchas gracias. Está Chumel Torres acá en su conferencia y hay mucho ruido, pero creo que la práctica ha sido muy interesante para mí, espero que también para el auditorio, muy ilustrativa. Muchas gracias a usted y muchas gracias por la oportunidad de entrevista. Jordi Muñoz es el desarrollador de la empresa 3D Robotics, una de las empresas de drones más importante del mundo y es tecnología creada por un mexicano. Yo voy a continuar. Gracias. 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 Gracias.